El partido socialdemócrata pro-ruso Armonía gana las legislativas en Letonia sin mayoría, según un sondeo a pie de urna. Pero los partidos pro-europeos del país también lo han hecho bien. El candidato a primer ministro de Armonía está contento, pero sabe que el futuro no está claro. La experiencia y la historia nos dicen que ganar unas elecciones, lograr el primer lugar, obtener la mayoría de los votos, no es garantía de que Armonía forme una coalición. De momento no está claro quién formará el nuevo gobierno. La alianza saliente lo hizo peor de lo esperado, lo que ha generado cierta incertidumbre. La conservadora Unión de Verdes y Agricultores del primer ministro, Maris Kuczynski, habría quedado en sexta posición con el 9,7% de los votos. Un duro revés para esta formación. Sin duda vamos a hablar con nuestros socios, por supuesto, pero con un tal resultado, para nosotros va a ser mucho más difícil tomar la iniciativa que si fuéramos líderes. Los resultados definitivos se publicarán a última hora de este domingo o el lunes.